Amiga, amiga, ¿Usted ha comido alguna vez corbiche? Sí. Sí, ¿qué tal? Bueno. ¿Cuál es el tamaño ideal del corbiche? Haga con las manos. Así. Pero es el besito, sí. Eso, eso es el tamaño ideal. Está bien, está bien. Harto calibre, ¿no? Harto calibre. Harto calibre de corbiche. Eso es espectacular. ¿Sí huelen? Qué rico. Ay, joder, madre, es el hambre que tengo. Pero huele como a... como a corbiche. ¿Ustedes saben qué? Me inspiré. Es un lore que me inspiró. Hoy vamos a conocer el origen del corbiche. Amigo, no. Es el amor de la película. No, pues a mí... Hoy vamos a hacer ASMR con los corbiches. El corbiche es un aperitivo típico ecuatoriano de bajo costo que tiene sus orígenes en Manaví, en las poblaciones campesinas y de esclavos durante la colonia y que en la actualidad se continúa elaborando, manteniéndose la tradición de su preparación. La palabra biche viene de la lengua quipcha y quiere decir tierno, pero no tierno de bonito. Sino tierno de suave. ¿Sí me entienden, verdad? No está claro de dónde viene el corbiche, pero gusta pensar que viene de corbiches, prefijo latino que puede significar corazón o centro, en referencia al pescado o cualquier marisco que llevan de relleno. Está hecho a base de verde, maní y relleno principalmente de pescado, pero también se lo puede encontrar con camarón, calamar y otros productos del mar, muy típicos de la provincia. ¡Eso es! Miren esto señores, ¿ven esa cantidad de pescado que tiene esto? No, es imperdonable, este es un plato hecho y derecho aquí en Ecuador. Además, el corbiche es tan campesino como las coplas montubias. Antiguamente se horneaba en fosas hechas en el suelo, embarnizadas con barro para luego ser consumidos tras una larga jornada en el campo. Su sabor ahumado se perdió con las técnicas españolas, empleando manteca de cerdo para freír la mezcla. Ay, este plato no se puede comparar con nada, o sea, no hay rival, este plato no tiene madre simplemente, o sea, no. El aroma que emana el platillo es exquisito. Al roce con los dientes cruje y desprende los aromas del mar, mientras la masa perfectamente rallada y majada sin grumos se deshace como el azúcar al tocar el agua. No puede faltar el limón para rebajar el sabor a marisco del relleno. Se lo suele acompañar con una salsa de cebolla y tomate, también con un rico ají y algo de mayonesa. Y para no atorarnos, nada mejor que una gaseosa o un rico jugo heladito, sea en funda o en vaso. Aunque hay quienes prefieren consumirlo con un café bien calientito y cargado, cosa que uy, se me queda ese saborcito tan rico. Harto calibre. Harto calibre. El precio suele ser muy económico y pensar que se siente como el verde y el maní hacen una increíble junta que te hacen recordar la primera vez que te pegaste un corbiche. ¿Saben qué? Ya me cansé de estar hablando de la historia del corbiche. Ya sabemos que es espectacular. Vamos a probar un buen corbiche. Vamos a conocer un buen lugar. Tenemos nuestra salsita para acompañar nuestros dos corbichotes, porque son inmenso. Pues esto no lo consigues en cualquier parte. Esto es solo aquí en Ecuador. Producción también me trajo unos cubiertos. No me queme en los comentarios. Yo sé que el corbiche no se come con cubiertos, pero ya. Estamos hablando de estos corbiches. Pues no, por lo menos hay que sacar un pedacito porque es una boca pequeña. A veces digo, ¿cómo quisiera irme a vivir a Europa? Pero saber que me puedo perder de esto, no, esto no tiene precio. Muy recomendado. Así que si tienen la oportunidad de irse en este momento a comprarse un corbiche, no duden en hacerlo y vayan ya. ¿El tamaño importa o no importa? No. ¿Qué importa? Lo bueno que importa. Gracias.